Saludos les habla Dex Redskin y el de hoy estamos con un minijuego Era el doodle especial de google del 50 aniversario de Doctor Who quincuagésimo Porque mucha gente no me gusta que no diga 50 aniversario Realmente la palabra correcta es quincuagésimo A mi no me molesta, a mi realmente me da igual Porque quincuagésimo es una palabra que no muchos conocen En fin, este doodle salió desde el 22 hasta el 23 de noviembre O sea hace un par de días estuvo puesto Como ven aquí están los 11 doctores Los 11 doctores que hay hasta ahora Obviamente no aparece el 8.5 Ni el 12 que sería Peter Capaldi Pero en fin, acá los tenemos, bueno Para los que no sepan mi doctor favorito es el 11 Y vamos a ver que récord de tiempo logramos hacer Fui a verme la película, vamos a jugar con el primero Si, con el señor William, se me olvidó su apellido y eso es malo En fin, acá tenemos nuestra TARDIS ¿De qué se trata? Bueno, de recuperar el logo de Google Es un minijuego muy estúpido, no se preocupen Este no es el video del día de hoy, esto es como un video bonus Mientras termino con el video de hoy Y bueno, como ven acá estamos con el doctor Lo que ven acá es un Dalek Para los que no sepan que es un Dalek Exterminate Ya sé que hay que hacer, así que esto va a ser realmente rápido Bueno, rápido relativamente, creo que va a ser rápido Porque igual es un poco lento esto también En todo caso, ¿cómo estuvo la película? La película estuvo súper bien No les voy a hacer spoilers por si se la quieren ver La película obviamente ya no la van a transmitir en cine Nunca más en la vida Pero, el especial de los 50 años Supongo que lo pueden encontrar en internet muy fácilmente Ya saben cómo funciona esto Todo está en internet Lo que no está en internet es porque no existe Esperamos a que pase el Dalek Dalek nos montamos aquí al barquito Que no es un barquito, es una plataforma Pasamos acá, vamos por la O Mucha gente dice que el juego le pareció difícil El juego a mí la verdad me pareció súper fácil No sé Cosas que pasan Ustedes se los dejo en la descripción por si lo quieren intentar Para los que no sepan qué carajos es Doctor Who Doctor Who es una de las series más importantes de todo el mundo Es la serie de ciencia ficción más larga de la historia Ya lleva 50 años al aire Y va a seguir por muchos más Así que prepárense, prepárense La película estuvo súper bien, estaba en 3D Lástima que no... Las lentes 3D pues no era 3D anaglifo Porque ese 3D de hecho ya está pues muy pasado por decirlo así Era otro tipo de 3D, era el estereoscópico creo que era Y bueno todo el 3D es estereoscópico Qué pendejo Pero era bueno, era con los lentes que no eran los clásicos azulitos y rojos de toda la vida Ni los magenta con verde Pero igual estuvo bastante bien De hecho se oía súper bien Lo único malo es que... Saludos al del bus por detrás Joder con el carro Lo único malo Es que nos regalaban los lentes Nooo, entranle doctor Que nos mata el Cybermen Ah por cierto, estos son Cybermen Creo que no lo había mencionado Nos vamos en la TARDIS Hasta la TARDIS Eh... Qué les estaba diciendo Ya se me olvidó Ah sí, nos regalaban los lentes Qué ratas Pero bueno Cosas que pasan Eh... Vamos acá tranquilamente La 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 Ah, carajo, es acá Ahora tenemos que venir aquí a la TARDIS A la TARDIS A la TARDIS a la tumba Encendemos esto Vamos por la G Rápidamente Aquí no salió un Weeping Angel Muere Weeping Angel No Muere Weeping Angel Déjame salir Weeping Angel Pero me diga que el Weeping Angel no me va a dejar salir Ahora sí Joder con el Weeping Angel No Bueno, esta es la primera vez que me está tomando tanto tiempo eso Chao Weeping Angel No Mierda Es la primera vez que me mata el Weeping Angel de hecho No, pero por qué pasa esto ¿Por qué? Si se supone que debía acabarlo rápido De hecho la última vez que lo jugué lo pasé como en 3 minutos Y me vienen a decir que me va a matar aquí un Weeping Angel Le dio por pasar a todos los carros, pero bueno Los Weeping Angel también son otro de los enemigos más peligrosos del Doctor En fin, la película estuvo genial Estuvo llena de muchos, tuvo muchos easter eggs Haciendo referencias a la misma serie A toda la serie clásica y a la serie moderna También hubieron muchos, muchas partes muy graciosas realmente Parece una película de comedia No paré de reírme en toda la película Estuvo súper bien Claro que los que ya te han visto Doctor Who saben que de por sí que no es algo de humor Da mucha risa Tiene sus tiritos de humor ahí que Que la hacen especial A ver, como pasamos acá Y acá hay otro Ahora activamos esto Y matamos al Dalek Perfecto, ahí está la ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, mierda! Pequeño error Pequeño error Hace rato que no lo jugaba Bueno, como dos días Dos días es mucho tiempo Para no haber jugado un juego Esperamos a que pase esto acá Y lo logramos gente Ya solo nos falta regresarnos Ya tenemos todo el Google ¡Perdad! Ahora vamos hacia acá Y bueno, si no se han visto la película Si no se han visto la serie Los invito a que se la vean Es realmente buena Como les digo Este solo es un mini video Que traigo acá como por joder Pero ahorita les traigo el video de hoy Más tarde Así que nada gente Hemos rescatado el juego Como ven 7 minutos 27 Es mucho más de lo que me demoro normalmente Pero bueno Si les gusta inténtelo Veanse la serie Y la película Toda la serie Saluden a los dos carros por detrás Nunca se olviden de eso Y pues nada gente Esto ha sido todo Por el momento Y nos vemos Hasta la próxima Suerte